...comportándose como Dios manda, escuchando atentamente y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a todos ustedes como pequeño dato curioso, decir que tenemos, me he enterado esta tarde tenemos un, es que no es argentinizo de San Isidro, como llaméis por eso San Isidrense, tenemos un San Isidrense aquí en Benferry que es la pareja de Ángeles, Ángeles Hernández que además, que además su hija y su hermana tocan en la banda así que un fuerte aplauso para la pareja bueno, y pues, si ven que tal, a tu hija de vez en cuando la trasparen feliz que se venga a enseñar con nosotros también bueno, de verdad que ha sido un placer trabajar con la unión musical la nueva unión musical de Benferry, de San Isidro, la Virgen de Fátima un fuerte y afectuoso saludo a Dani como su director y nada, esperemos que les haya gustado y simplemente decir que nos queda todavía un día de fiesta que es el próximo viernes, que es la festividad de la Virgen del Rosario que es patrona de la localidad de Benferry así que espero que la fiesta sin global haya sido fantástica para vosotras también, chicas alguna de vosotras ya os veo el año que viene aquí ativa tocando también ojalá y bueno, pues, escuchamos, si lo desea el hino regional valenciano puestos en pie muchas gracias y buenas noches a ti a ti a ti a ti a ti No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.